... Ahora sí, entonces, formalmente les damos la bienvenida al Salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria a esta actividad que hoy se realiza se da ya que el 22 de julio de este año, el cuerpo legislativo de esta casa votó la declaración número 279 y esta declaración dice lo siguiente, declarase de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la promoción y defensa de los derechos humanos al documental Breves Entrevistas sobre Feminismo, dirigido por Nuria Becu. Vamos a comenzar entonces y la palabra va a estar a cargo de la realizadora de este documento, Nuria Becu. De todo, muchas gracias a Rafael, gentil a toda la gente del despacho por su extrema generosidad en organizar todo esto, en declararlo de interés. Bueno, qué sé yo, digamos, más allá de que la gente pueda verlo acá o podamos conocerlos, la idea de poder hacer una película tenía que ver con reproducir infinitamente un mensaje. Y el mensaje en particular que yo había querido reproducir tenía que ver con encontrar alguna forma un tema de reflexión personal que nos acerque a los demás. Que es como una idea un poco distinta de lo que se vive hoy en día en el contexto político argentino y que tiene que ver con una intuición personal mía muy profunda que consiste en pensar que en el fondo hay muchas menos cosas que nos separan de los demás de las que nos unen. Y que una de las herramientas para vislumbrar esa distancia tiene que ver con tener la buena fe y la voluntad de escuchar al otro. Y de si uno está tan convencido de lo que piensa poder explicarlo con claridad. Y yo creo que hay algo ahí. Así que, bueno, digamos, no tengo mucho más para decir que la película, lo que vieron es una parte. Hay la mitad más o menos. La película va a estar disponible en una página para que la puedan ver y usar todos los que quieran. Que se llama entrevistafeminismo.com y es de libre distribución. Así que, digamos, los invito a que la vean. Y muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Miranda, como les comentaba la presentadora. Yo soy de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Yo pensaba cuando lo veía, y nobleza obliga, yo vengo a hablar desde la campaña, ¿no es cierto? Pensaba cuántas cosas pasaron este año y, sin embargo, cuántas pocas cosas también pasaron respecto a esto de los avances hacia el derecho al aborto o, mejor dicho, hacia la interrupción voluntaria del embarazo, al derecho de esto. Y hablábamos un poquitito antes de empezar esto y justamente una de las preguntas que me hacías era, bueno, ¿a qué se deberá esta resistencia, este no avance en este tema? Y hay un mito, y yo sostengo que es un mito bastante fuerte, que habla de que esto se debe a que la sociedad aún no está preparada para que exista una despenalización y una legalización del aborto. Yo estaba revisando una nota de los otros días, de página 12, de este mismo mes, en donde se citaba una encuesta de la consultora Ibarómetro, y se hablaba de que un 60% aproximadamente de las personas opinan que el aborto debiera ser legal. Pero sumado a esto, menos del 35% estaba en contra de esta práctica. O sea que, aún algunos no expresando que fuera legal, contemplaban, digamos, determinadas situaciones. Entonces, digo, acá parece que el problema no es la sociedad que no está preparada o que no ve, sino, y esto me importaba decirlo como primer punto, hay un problema político y hay un problema de voluntad política, concretamente. Cuando yo escuchaba el video, el documental, también me parecía muy importante como recuperar esta idea que a veces tenemos una sensación como de que todo es hacia adelante y que si avanzamos no hay retroceso. Y creo que cada uno de los derechos que conquistamos con muchísima lucha y con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo, son derechos que hay que cuidar y que hay que vigilar, porque muchas veces hay retrocesos también en estos derechos. Hay más de 500.000 abortos por año en la Argentina contra alrededor de 700.000 embarazos llevados a término. Esto nos habla de que el aborto en la Argentina es una realidad. Y se calcula con estos mismos datos que cada mujer tiene a lo largo de su vida dos abortos. Es decir, que si vos o vos no abortaron, la de al lado tal vez abortó cuatro veces. Este es un dato importantísimo. Este dato nos habla de que evidentemente en la Argentina la penalización del aborto no es un impedimento de su desarrollo. Más bien lo contrario, lo que está pasando es que no hay un espacio donde hablar esto. Otro de los datos importantes es que en los países donde el aborto se legaliza, la tasa de abortos no solo no crece, sino que a veces disminuye. Porque la posibilidad de hablarlo, de pensarlo, de discutirlo abiertamente, muchas veces lleva a que esa mujer se empodere de su decisión y decida que tal vez quiere llevar ese embarazo a término. O tal vez no. Además, otro dato que es importantísimo. En la Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna. Alrededor de una mujer cada cuatro que se mueren por alguna causa ligada a la maternidad, se muere por aborto en nuestro país. Lo cual hace que la tasa de mortalidad materna en el país relacionada al aborto sea la más alta de toda la región latinoamericana. Las mujeres que se mueren por estos abortos penalizados, no son las mujeres de clase media. Son las mujeres pobres y entre las pobres son siempre las más jóvenes las que se mueren. Y tenemos alrededor, los números más conservadores hablan de 100 muertes por aborto clandestino por año. Otros números hablan de 200 o más. Pero aún si vamos con los números más conservadores, como decía el documental, hablamos de 3.000 muertes de mujeres por la criminalización del aborto desde que retornó la democracia a este país. Entonces, por estos números que nosotras tirábamos en torno a la salud, a la mortandad, etcétera, decimos que la necesidad de despenalizar y de legalizar, es decir, que se haga de forma gratuita y segura en los hospitales, el aborto, es un problema de salud pública. Como las que se mueren son las más pobres y las más jóvenes, también decimos que es un problema de justicia social. Y finalmente, recuperando otro de los puntos que se trabajó en el documental, como creemos que no solo es un derecho, sino que es una crueldad obligar a llevar a término un embarazo a una mujer que no lo desea, sea esta la razón. Por la cual sea que quedó embarazada. Decimos que esta interrupción voluntaria del embarazo o este derecho al aborto, también es una cuestión de derechos humanos. La palabra entonces a continuación. Muchísimas gracias, Miranda, por tu exposición. Un placer escucharte. Carla Siveki, entonces ahora, en la palabra, representante de ELA, equipo latinoamericano de justicia y género. Funcionan los dos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer acá al diputado Gentili, a su equipo. En relación con el tema del tiempo, el tiempo y el cuidado, que fue como un poco el primer bloque, una de las cuestiones que quería resaltar era esto que refleja muy bien el video, el documental y sus entrevistadas, cómo lo van marcando, de que el trabajo del cuidado de los hijos tiene un componente afectivo muy, muy fuerte, ideológico y moral acerca del buen cuidado y de cómo hay que ejercer la maternidad. Entonces, esto es un tema central, ¿no? Pensar cómo la sociedad organiza esta distribución del cuidado. Y claramente, a través de las fotos, a través de los relatos y de los testimonios, queda muy claro cómo es la mujer la principal responsable y cómo esto se enfatiza mucho más cuando hay menores en el hogar y cuando está a cargo del cuidado de los hijos, ¿no? También, si bien no estuvo presente conceptualmente, era interesante ver estas dos mujeres de clase media que ya habían criado a sus hijos, como en las edades, cuando ellas eran más jóvenes, en las edades, cuando estuvieron más insertas en el mercado de trabajo, también debían desempeñar el rol de cuidar a sus hijos pequeños. Y esto es algo muy importante porque es lo que da también la información de algunas encuestas del uso del tiempo, sobre las cuales después me quiero detener, que es precisamente que da cuenta de que, en general, la carga de trabajo reproductivo, de cuidado, coincide cuando las mujeres son más jóvenes y en los momentos en los que también son más productivas y se insertan en el mercado de trabajo. Entonces, son los momentos que se produce la mayor crisis. Entonces, repensar también una nueva forma de reorganización del cuidado. El cuidado se resuelve con una clara explotación de clases. Las mujeres de clase media se desarrollan profesionalmente empleando a las mujeres de clase baja. Y este trabajo que también es central, el trabajo doméstico remunerado, el trabajo de servicio doméstico, que no hay que perder de vista, porque recién ahora se están logrando unos avances en términos de las condiciones de trabajo, pero aún hoy no tienen las mismas condiciones de trabajo que aquellos trabajadores que se rigen por la ley de contrato de trabajo. Entonces, otra cuestión que me parecía como interesante mostrar, y cómo los factores que hacen que el trama del cuidado y del uso del tiempo esté tan invisibilizado. De ahí que me parecen sumamente importantes los recursos como este documental, porque demuestra, y de hecho las mismas entrevistadas luego del ejercicio se daban cuenta de muchas más cosas que habían hecho y que no las pueden percibir. Esta idea de que es natural, hay políticas, hay medidas que refuerzan esta idea del estereotipo de que es responsabilidad individual cuando el cuidado de los hijos es una responsabilidad social y de todos, que es individual, que es femenina, que es mayoritariamente la responsable de la mujer. Otro tema es que el cuidado es elástico, y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, las mujeres lo realizan de cualquier manera, aunque sean las peores condiciones y renunciando a tiempos, entre comillas, libres, que en realidad pueden estar destinados, por ejemplo, al ocio, al descanso, otros tiempos que son totalmente necesarios. Y un factor que es central y que favorece la invisibilización y el no tratamiento es la ausencia de estadísticas. Solamente hay estudios aislados. Bueno, acá trajimos desde ELA, que no es casual que se llame de eso no se habla, una encuesta que son unos casos circunscriptos nuevamente a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero en la Argentina, excepto una encuesta sobre uso del tiempo que se realizó en Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, no hay encuestas específicas que realicen este relevamiento. Y esto es una línea de trabajo sobre la cual es importante avanzar. Actualmente en América Latina aproximadamente 15 países la llevan a cabo y más allá de las diferencias, pueden ser comparables en algunos aspectos. Estas encuestas lo que arrojan es que efectivamente el trabajo reproductivo y de cuidado cae en las mujeres, independientemente de la edad, del estado civil y del nivel educativo, son las mujeres las que más se hacen a cargo. Es más alto la carga de trabajo de cuidado y reproductivo cuando estas mujeres son cónyuges o están en una situación de convivencia. Esto quiere decir que no solamente los varones colaboran menos, sino que es una carga de trabajo más. Esta carga de trabajo aumenta cuando menor es el nivel educativo de una mujer, porque precisamente son menos los recursos económicos. Nuevamente aparece una estratificación social importante en relación con esto. O no puede contratar estos servicios en el mercado. Lo que quisiéramos es marcar desde ELA como tres líneas de las cuales nos parece fundamental trabajar. Y un poco el video es esclarecedor en ese sentido. Una es la infraestructura y la ausencia de servicios de cuidados. Y aquí el tema de la universalidad es central. El rol del Estado también es central en materia de proveer servicios de cuidados de calidad, acordes a las familias, a sus necesidades, atendiendo los aspectos geográficos. En la encuesta esta que trajimos el material, un dato que aparece mucho es que las familias eligen el establecimiento educativo en función de la cercanía del hogar. No así del trabajo, sigue siendo esto un elemento central. El tema de pensar una nueva regulación del cuidado. También en esta encuesta un dato que nos pareció como importante es que más de la mitad de los progenitores varones consultados conseguirá insuficiente la cantidad de días por nacimiento de hijos. La ley de contrato de trabajo considera solamente dos días. y también un alto desconocimiento acerca de estos derechos porque no es casual que los padres varones consultados de menor nivel educativo hasta primario completo desconocen cuántos días le corresponden por el nacimiento de un hijo. Y esto tiene que ver con derechos fundamentales y acá también hay que hacer un trabajo de sensibilización y de difusión en esa línea. Y también de pensar estos beneficios más allá de la población formal asalariada. Sabemos que tenemos en América Latina y en Argentina también trabajos de mercado precarizados y con un alto nivel de informalización, por lo cual una gran parte de la población está por fuera de estos beneficios, de estos derechos. Y también tener en cuenta la producción de información en estos aspectos. Pueden ser de todo tipo, documentales como estos que pueden servir como mecanismo de sensibilización, de difusión de derechos en diversos ámbitos, encuestas y estudios aislados, pero también que la producción de la información tenga un nivel de institucionalidad y sea también una responsabilidad de la política pública y de la difusión y del acceso a la misma por parte de todos los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias y cedo la palabra. Bueno, el último orador para la cuestión formal, digamos, de esta actividad, diputado Rafael Centilli. Bueno, gracias. Voy a ser muy breve, me quedan ganas de decir muchas cosas, pero en honor a todos nosotros y ahora voy a ser breve. Una primera cosa es resaltar el documental. Me parece que Nuria encontró un lenguaje para comunicar y hablar de un tema ameno, de mostrar la combinación de gente común con especialistas hablando y contextualizando. Me parece que eso está muy bueno. Todo lo que podamos hacer para ayudar a difundir el documental y que se vea en escuelas, que se vea en todos los lugares, que se difunda bien, me parece que está muy bueno porque es un muy buen logro para abordar el tema. Después, resaltar también lo que dijo Nuria de que en este contexto político en el cual vivimos en realidad percibimos que hay más acuerdos y hay más profundidad en los acuerdos en la sociedad de lo que el sistema político reconoce y acepta y trasluce. Me parece que ese es un dato fundamental y que muchas de las peleas en realidad que se hay son ficticias y son propias de una retroalimentación del sistema político para reproducirse a sí mismo y para obviar también que no se está ocupando de los verdaderos problemas, que es muy poco el tiempo que la política le insume para solucionar los problemas sociales y económicos que vivimos todos los días. Y recién Miranda señalaba las deficiencias reclaras sobre toda la política reproductiva con el aborto como una insignia del tema, pero también como todos los otros temas que hacen a la salud reproductiva, que hacen al cuidado y a la educación sexual, pese a las leyes inclusive que tiene la ciudad y que ha hecho la ciudad antes de que gobernara Mauricio Macri, están totalmente incumplidas e invisibilizadas y ha empeorado la situación de la mujer en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos 5 años. y Carla ampliando eso al cuidado y al trabajo, que me parece que también es otra dimensión adecuada. Y en todas ellas hace falta políticas públicas. Y que eso es lo que nosotros podemos dar, además de tratar de ser coherentes en nuestras vidas sobre esto, en nuestras vidas personales. También avanzar, porque si uno de los temas, nosotros presentamos acá un proyecto sobre el tema de la licencia, justamente, en el ámbito acotado que podemos hacer en la ciudad de Buenos Aires, que es solamente con el trabajo público, con el trabajador y trabajadora del Estado de la ciudad. Si vos desde el Estado no le das una infraestructura para que la reproducción de la familia no sea tal cual está ahora, es imposible pensar que eso se va a dar. Porque es imposible materialmente, porque tenés hijos y alguien tiene que estar ahí. Y bueno, no se va a revertir esa condición de desigualdad que existe mágicamente, sino está el Estado ampliando y posibilitando ese deber de cuidado que se da incluso con los adultos mayores, que también los hijos nos toca tener que cuidarlos. Entonces, me parece que ahí está nuestro compromiso de pensar y de no implementar en términos que no somos gobierno, pero sí en términos de propuesta política, de dotar de un andamiaje normativo que permita alterar estas cuestiones de desigualdad estructurales que hay y que la termine revirtiendo en el corto y el mediano plazo. Porque si los políticos nos empezamos a ocupar de estos temas centralmente y nos empezamos a hacer grandes reuniones en la legislatura, como tenemos estos días a favor de los negocios en la Ciudad de Buenos Aires, y las reemplazamos por reuniones a favor de encarar soluciones para estos temas, las soluciones van a aparecer y las familias se van a ir adecuando a esa nueva realidad que se va a permitir generar a partir de tener, no sé, si yo me puedo tomar una licencia en el trabajo, me puedo quedar en mi casa cuidándome a mi hijo recién nacido, o nosotros lo planteamos también para los casos de adopción, o incluso avanzar en la posibilidad de intercargarles, que sea un solo paquete de licencia de día general, que el hombre y la mujer se lo pueden repartir entre ellos. Hay varias iniciativas incluso en otro ámbito nacional, pero esa es una parte que tiene que ver justamente con el trabajo, pero hay otras iniciativas que hay que hacer. Nuria, ha sido un placer para mí llevar adelante, haber llevado adelante este proyecto, que vos ya se has confiado en un hombre para llevar adelante, en varios hombres, porque también Pilo fue el que lo trajo, así que, bueno, nada, muchas gracias y a ustedes muchas gracias por su presencia. Acto seguido entonces, el diputado Rafael Gentili hace entrega del diploma a Nuria y a Carla y a Miranda también de alguna manera en reconocimiento, reconocimiento, ahí delante del estrado para que salgan bien en las fotos. Diploma que dice, declarase de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la promoción y defensa de los derechos humanos, al documental, breves entrevistas sobre feminismo, dirigido por Nuria Becú. Aplausos 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 Gracias.